Acaba de fallecer, aparente y alegadamente, la mamá de Daniel Bisoño. Todos nos hemos perdido de fallecimientos, de gente querida, de los momentos más importantes, más cercanos y más familiares que puede uno tener. Y lamentamos también la noticia de que aún no sabemos si todos los familiares saben, pero nuestro compromiso es con la noticia. Sin saber qué había pasado, porque lo mismo podría haber sido, no sé, que hubiera tenido un cáncer fuerte o cualquier. Araceli Bisoño Tapia. ¿Habría perdido la vida esta mañana? ¿De qué perdió la vida la mamá de Daniel Bisoño? Patti Chapoy expone en detalle la causa detrás de la pérdida de la madre de Daniel Bisoño. Además, proporciona información sobre si el conductor ya ha sido notificado. Todos los detalles serán revelados aquí. En medio de una situación de salud sumamente crítica que ha mantenido a Daniel hospitalizado desde el 9 de febrero pasado, ahora se ha comunicado el suceso de María Araceli Bisoño, la madre del conductor Daniel Bisoño. Aunque hay pocos detalles sobre su partida, el medio de espectáculos TV Notas informó sobre la pérdida de Araceli en un comunicado breve, sin profundizar en los pormenores. Por este motivo, más de un seguidor se ha preguntado sobre la causa del por qué la madre del conductor de Ventaneando perdió la vida. En redes sociales dando por muerto al señor Bisoño. Y lamentamos también la noticia de que aún no sabemos si todos los familiares saben, pero nuestro compromiso es con la noticia. Acaba de fallecir. Avisando el ritmo. Ha fallecido. Información que aparentemente se guarda con reserva por el momento, pero se anticipa que en un futuro cercano, Patti Chapoy brindará más detalles al respecto, ya que ha sido la encargada de divulgar todo lo relacionado con la salud y la vida de Daniel Bisoño. Igualmente, se ha divulgado que Araceli Bisoño enfrentó una intensa enfermedad en el año 2020. Araceli Bisoño, madre de los presentadores Daniel y Alex Bisoño, lamentablemente perdió la vida mientras su hijo lucha por mantenerse vivo en el hospital. Hasta el momento, la familia de Daniel no ha emitido declaraciones oficiales. La familia Bisoño, estrechamente ligada al mundo del espectáculo debido a la prominencia de Daniel Bisoño en el programa Ventaneando, vive este duelo en medio de un momento sumamente complicado debido a la hospitalización de Daniel. A pesar de la pérdida, la vida y carrera de Araceli se mantuvieron al margen de la fama y el reconocimiento público que han alcanzado sus hijos. En un sorprendente cambio de los acontecimientos en esta familia, es Araceli Bisoño quien lamentablemente perdió la vida, y aún no se confirma si ya le comunicaron la noticia a Daniel. Varios medios de comunicación habían informado sobre una mejoría del conductor, señalando que incluso ya había despertado y lo habían estubado. A pesar de ello, se menciona que él continúa en terapia intensiva. La actualización sobre el estado de salud reciente de Daniel Bisoño se dio a conocer en el programa Ventaneando, y fue respaldada por declaraciones del reconocido productor Alejandro Gou. Él comunicó que, a pesar de las circunstancias adversas, Daniel Bisoño había mostrado signos de mejoría, logrando respirar sin asistencia y manteniendo un ánimo elevado. Por otra parte, Patti Chapoy rompió el silencio respecto a la tragedia que envuelve a la familia de Daniel Bisoño. La madre de Daniel, María Araceli Bisoño Tapia, partió de este plano terrenal el 24 de febrero, mientras el presentador continuaba en recuperación en un hospital de la Ciudad de México debido a una grave infección pulmonar. Y el viernes 23 de febrero, se informó que, el muñe, había salido del estado de coma al que fue inducido y estaba respirando por sus propios medios. No obstante, al mismo tiempo, su madre fue ingresada de emergencia debido a una disminución generalizada de sus signos vitales. Poco tiempo después de que Javier Seriani del programa Chisme No Like, informara sobre el deceso de la madre de Daniel, Patti Chapoy emitió un extenso comunicado en redes sociales expresando su pesar y enviando un afectuoso mensaje a su colaborador. La reconocida periodista describió el pasado fin de semana como uno de los más difíciles en la historia de Ventaneando. Es por eso que no hubiéramos querido dar esta lamentable noticia y hoy lo hacemos en espera de que la familia de Daniel, pero sobre todo el mismo encuentren la fortaleza para superar esta dura situación. Ya que desde que se confirmó que Daniel Bisogno atravesaba una nueva crisis de salud, Patti Chapoy ha fungido como vocera de la familia, y cada día en Ventaneando, ella y el resto de conductores han actualizado los avances del estado de salud de, el muñe, como cariñosamente es apodado Bisogno. No obstante, Patti expresó con sus propias palabras, Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisogno, madre de nuestro querido Daniel Bisogno, quien como hemos informado permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar. Además de insinuar que Daniel estaría consciente de la triste pérdida de su madre, María Araceli de 71 años de edad, la cuenta de Ventaneando compartió nuevos detalles sobre la causa. Chapoy reveló que la madre del también actor fue hospitalizada desde el pasado viernes, Pero, utilizando sus propias palabras, Araceli Bisogno atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido a la enfermedad mundial que contrajo dos veces. Su ingreso al hospital la madrugada del viernes pasado fue a causa de una infección generalizada que no logró superar. Hoy descansa en paz. Mañana toda la información en Ventaneando, indicó la conductora. No obstante, ¿cuál es el estado actual de salud de Daniel Bisogno? A más de dos semanas de su ingreso al Hospital Ángeles, Daniel Bisogno finalmente ha exhibido una notable mejoría, según lo comunicado por Patty Chapoy y Alex Bisogno, uno de los hermanos del conductor de televisión. El viernes 23 de febrero, en un breve encuentro con periodistas cerca de las inmediaciones del nosocomio, Alex Bisogno afirmó que Daniel estaba consciente, es cierto que fue intubado, pero se debió a una intervención quirúrgica. Necesitaba estar intubado mientras lo inducían al coma para la operación, y luego se recuperó. Cuando intentaron retirarle el tubo, notaron que se encontraba débil, pero no se debía a una situación grave. Finalmente, Alex se mostró positivo acerca del proceso de recuperación de su hermano y concluyó la entrevista anticipando, contaremos con la presencia de Daniel durante mucho tiempo. Sin embargo, hace relativamente poco en una conmovedora entrevista con motivo del Día de las Madres, Daniel Bisogno compartió detalles inesperados sobre su relación con su madre, Araceli Bisogno. Destacó no solo la influencia materna en su carrera profesional, sino también anécdotas familiares que revelaban la estrecha conexión madre-hijo. Este diálogo permitió a los espectadores adentrarse más en la vida y trayectoria del actor y presentador, ofreciendo una perspectiva única de la dinámica familiar que lo acompañó a lo largo de los años. Daniel Bisogno recordó que su madre fue el pilar que los apoyó a él y a sus hermanos, acompañándolos a cada audición y estando presente en cada fase de su desarrollo artístico. La estrecha relación entre Daniel y su madre fue reflejada en el 2021, cuando el presentador compartió vivencias de su infancia y reveló que ella venció una lucha contra la enfermedad global en 2020. Hasta ahora, ni Daniel ni Alex han expresado comentarios sobre la pérdida de su madre. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.